¿Qué gusto saludarlos? En este martes 29 de noviembre de 2022 les tenemos mucha información legislativa. La Cámara de Diputados pospone la discusión de la reforma electoral. Será hasta el próximo 6 de diciembre. Mientras tanto, en el Senado de la República se inaugura la Expo Naval. Esto a cargo de la Comisión de Marina. Aquí tiene usted todos los detalles. En este avance informativo comenzamos. Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, la mesa directiva emitió la declaratoria de publicidad del dictamen que contiene la reforma a la Constitución Política en materia electoral. El diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, anunció que la discusión y votación de la reforma constitucional en materia político electoral, que estaba programada para este martes, se pospondría hasta el próximo martes y la decisión, dijo, es para analizar mejor el proyecto. Al respecto, en conferencia de prensa, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, del PRI y del PRD señalaron que, sin importar la fecha de la discusión, su voto sería en contra y continuarían con la defensa de las instituciones electorales. Las bancadas del PT y del Partido Verde Ecologista descartaron que haya división en su coalición y reiteraron su respaldo a la reforma electoral que impulsa el titular del Ejecutivo Federal. Compareció ante comisiones Leticia Ramírez Anaya, secretaria de Educación, quien informó que la matrícula de Educación Superior tuvo un crecimiento de 1.7 por ciento, luego de conocerse que tras la pandemia habrían abandonado a las aulas más de 270 mil estudiantes. Ante los diversos cuestionamientos por parte de los legisladores, la funcionaria aseguró contar con el perfil adecuado para estar al frente de la dependencia. Este día, en la Cámara de Diputados, se reanudó la comparecencia de Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública. Ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, las y los legisladores cuestionaron al funcionario sobre los presuntos actos de corrupción en Segalmex, así como la interrupción del funcionamiento de Compranet. Esta comparecencia se suspendió el pasado 7 de noviembre por causa de un bloqueo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores avaló la denominada Ley Ingrid, una minuta enviada por la Cámara de Diputados que adiciona un artículo 225 bis al Código Penal Federal con el objeto de sancionar con hasta 10 años de prisión a personas servidoras públicas que difundan imágenes, audios, videos, documentos y demás evidencias con cadáveres de niñas, niños, adolescentes o mujeres que formen parte de una carpeta de investigación o un proceso penal. El diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio su balance de la reunión interparlamentaria España-México que se llevó a cabo este lunes. Destacó el interés de ambas naciones por concretar el Acuerdo Global México-Unión Europea, que abarca temas comerciales, de inversiones, medio ambiente y seguridad. La Comisión de Marina del Senado de la República inauguró la Expo Naval, que estará en exhibición del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2022 en el Patio del Federalismo, la Cuña, el Asta Bandera y el Motor Lobby. En la inauguración, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, ofreció su reconocimiento a la Secretaría de Marina por su indiscutible labor al servicio de la patria. En Información Nacional, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que municipios fronterizos de Chihuahua y de Baja California mantienen el horario de verano, al igual que otras entidades de nuestro país de la frontera norte. Vamos con todos los detalles. También en el Diario Oficial de la Federación se publicó el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2023, que aprobó la Cámara de Diputados hace un par de semanas. Es importante recordar que se prevé un gasto de 8.3 billones de pesos. Entre lo proyectado, se reducen 4 mil millones de pesos el presupuesto para el INE. Para la educación pública se tiene un estimado un gasto programable de 402 mil millones de pesos y, para salud, 209 mil 616 millones. Luego de su aprobación en ambas cámaras del Congreso, la mañana de este martes, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que los municipios fronterizos de Chihuahua mantendrán el horario de verano, al igual que otras entidades fronterizas del norte de México. El propósito es evitar afectaciones económicas por el comercio con Estados Unidos. De acuerdo con los artículos transitorios, el decreto entrará en vigor a partir de mañana miércoles 30 de noviembre. Más aquí con este avance informativo, como siempre, muchas gracias por su atención. Recuerde que todos los detalles se los presentamos a las 8 en punto a través de la frecuencia del 45.1, a las 9 por la frecuencia del 45.2 y a las 10 de la noche los esperamos a través de la frecuencia del 45.3 para darle esta y mucha más información, por supuesto, a través de la señal abierta del canal del Congreso. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que esté al tanto de lo que ocurre en el Senado de la República y en esta Cámara de Diputados. Ya conocen nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, también por YouTube. Los esperamos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.